A ver ahora se estan peleando ahi Ahora si Uh rompia el de abajo Hay uno que lo hice poronga Uh se mierda todo Uno de vida, uno Tengo balas Uhhh que? Mate un Pobrecito Que da otro por ahi eh Si Uy no tengo balas Acá hay... ¿Donde esta el otro? Acá está el loot del otro Acá está el loot por todos lados, creo que venimos en el mejor momento Acá está esto Ya acá suena Max Yo tengo todo de... Lo único me faltaba balas amigo, tengo nada Tengo de AR no, si no me gustan Uy Está ahí atrás Ahí ¿Qué te faltan malas? Uh, lo rompí, lo rompí, eje blanco uno De su fusil Toma Estoy igual a ir eh Deje las balas de arriba Ahora hay que curarlo con eso Están curando a mi coso Si Ahora que recargo los... su fusil Estoy Quiero rompí uno Uy Mate uno El otro El otro Guardate por la derecha Guardate por la derecha Guardate, ya Buenísimo Buenísimo Tengo el bidón que... para curar toda la... el escudo No te tires nada, no te tires nada Tu... A ver No 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 Por tonto, por que me vinieron a... tirar, buru no no hay fishes ahí show a flash Tengo 6 mini y 3 gordo. Tengo 12 splashes de Jejun. Dejé un gordo. ¿Te dijiste que tenías un gordo? 3. Ah, ok, ok. Ahora ya fue. Mejoraste la gran y me vi que haya un franco y le detanás. Pica. Si, yo dejé uno tirado ahí. Porque tenía, tengo dos cosas de... 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 De flash. ¿Habrá balas por acá? No. 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 Ahí está. Ahí vi. Ahí vi. Ahí balas. Estará arriba de la montaña, está acá. Ahí vi. Compré más balas. 4 gordo. No. 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 Ahí tiene que proteger todos los platos. Hijo de puta, rata inmune. Lo tiré todo yo. Ah, vos fuiste hijo de puta. могуir. Ahí voy al escondida en tu lado. prota media. ¿A qué le pegaste algo? Los tiré a la mierda Ah, se ha hecho daño Ahí tenés un coso para curarte, mirá Si ¿Cómo te cura esto? Te cura el 100 ¿Dónde de mierda se fueron amigos? Toscado, vale, vale Ahí viene gente, ¿eh? ¿Dónde? Y vienen con un auto de... De N.O. por ahí Lo escuché por ahí Cára Y El Directa El Nel En En Un 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 ¡Suscríbete! 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 no esta inmune la mano esta en arriba ahi ahi lo vi lo vi no esta en arriba esta en arriba por el ego yo jodeo acaaa se ha muerto que tenia una risa si en la temporada anterior ya te las a agarrar? no a eso no era espera tengo gordo si ve ee no tengo el splash ee bueno si igual damelo porque hay zoro si si en la cerca de la era estaba porque por aca estaba no 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Uhh! ¡Lisa mierda! ¡Uhh! ¡No! ¡Me cape! ¡No! ¡Me oooos! ¡Hijo!